El truco es no caerse. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo qué tal? ¿Todo bien? Bueno, a partir de hoy vais a ver un ligero cambio de formato en los vídeos del canal, ya que voy a intentar incluir un poquito más todo lo que hacemos detrás de las exploraciones. En el vídeo de hoy entenderéis un poquito más a lo que me refiero, así que nada, vamos a por Marc y espero que os guste este nuevo contenido. Marcos Villas, ya es tarde, como de costumbre. La misión de hoy va a ser intentar estrenar el dron sin estamparlo, vamos a probar de sacar algunas tomillas guapas en este puente que está aquí, que la verdad que está muy chulo. Es una área bastante despejada, no hay personas, no hay realmente nada que podamos estropear con el dron, así que intentaremos hacer todo lo posible porque sobreviva a esta primera misión. Bueno, a ver qué tal. Vale, ahora debería encenderse el dron y para arriba, ¿no, Marc? What the fuck? loving it! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!